Me voy a velar con los pingüinos en horcha fría Púlcalo Fica Piedra La calle mía pa' allá Agua pa' los gallos Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Ay pa' allá voy Ay pa' allá voy Ay pa' allá voy Donde me llamen pa' allá me voy ¿Dónde está la fiesta pa' allá voy? ¿Para dónde está la rumba pa' allá voy? ¿Dónde están las chicas pa' allá voy? Donde me llamen pa' allá voy La calle me llama Ay me llama Ay, 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 ay Si hay una fiesta pa'lá voy, si hay una rumba pa'lá voy, con buena música y alcor, cuando me llamen pa'lá voy. Si hay una fiesta pa'lá voy, si hay una rumba pa'lá voy, con buena música y alcor, cuando me llamen pa'lá voy. Pa' dónde está la fiesta pa'lá voy, pa' dónde está la rumba pa'lá voy, y dónde está mi jeva pa'lá voy, pa' dónde me llamen pa'lá voy. Pa' dónde está la fiesta pa'lá voy, pa' dónde está la rumba pa'lá voy, pa' dónde está la chica pa'lá voy, pa' dónde me llamen pa'lá voy. ¡Vamos! 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 Y me fui pa'ocha fría a buscar los pica piedras y a bailar con los pingüinos.